Por último quiero enseñarles a hacerle el ruedo porque bueno casi siempre no enseñan esta parte entonces yo quiero enseñarle metemos la aguja y damos vuelta como que le estemos dando vuelta al hilo agarramos un hilo de la tela y damos vuelta solo agarramos un hilo en la parte donde no se ve no se mira a donde voy pasando la costura este es un ruedo hecho a mano no se ve este es el ruedo no se mira nada bueno que Dios les bendiga nos vemos en otro video